Bueno, vamos a arrancar con el seno crisis Ya Bueno, vamos a arrancar con el seno crisis Bueno, ya arrancamos Bueno, ya arrancamos Bueno, ya arrancamos Ah, pero ahora es difícil Fácil o difícil, vamos a jugar un difícil Bueno, ya arrancamos ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando bien? Ahí va Disparamos para cada dirección Según con qué botón apretemos el disparo O sea, con el triángulo es para arriba Con la cruz es para abajo Círculos a la derecha Con el cuadrado disparamos al izquierdo Y si apretamos dos puntos Disparamos en diagonal en esa cruz Tenemos otro botón para la granada Este para atacar mi Lee de cerca cuando no tenemos arma Este para activar Y la granada Y la granada que puede ver a la izquierda Que tenemos tres Todo bien, por suerte Jonah Disfrutando mi último día de feriado Mañana toca trabajar de nuevo Decidió para cerrarlo Con toda salió stream Y a medida que vamos avanzando en la pantalla Esos collarcitos militares que agarramos Mientras más es la que sería nuestra moneda del fuego Cuando terminemos un stage Podemos mejorar distintos stats Tipo La cantidad de vida que tenemos Cuantas balas tiene nuestra arma El límite de granadas La velocidad del personaje De vida Podemos comprar continuos extras Ah, me quedo indice en el stage ¿Tango en el G-R? Ahí, tiramos granada Ahí, tiramos granada Ahí, tiramos granada Me tocó varias veces Que me maté así ¿Estás desagreando bien? Bueno Y acá Llegate justito Terminamos el primer stage Este va tranqui Pero se pone picante Cuando va avanzando No lo he podido terminar este juego Ya a partir de la pantalla 4 o 5 Se empieza a poner bastante picante Bueno, tenemos el G-7 Así que podemos No nos abra la vía Vamos a mejorar de entrada El poder Y la energía Pareja El límite de munición Sí Bastante parecido Hay que tratar Hacer lo posible De no perder vida En las primeras pantallas Está muy bueno Además se maneja muy bien Es muy fluido El juego Me pegaron bastante Vamos a borrar esas llamas Este lo ¿Vos lo podés jugar este Jonah? Está gratis Solo estoy jugando Con el Game Pass de Xbox Está para computadora Y para consolas Así que vos lo tenés Este juego No 8 o 2 Y para No Bueno Vamos a borrar No Pero No Ves 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 Y en Stinkers no estaban muy caros Y ahora, si tienes el Game Pass de Xbox, lo puedes jugar gerátil Bueno, llamo al jefe, tengo dos debidas Si me puede tocar una sola Ay, justito, papá Justito, justito Vamos a interrogar a un lugareño Me trataré Me acuerdo de la obligación del nivel alienígena Otra de salida al exterior No, este no tiene online, tiene para jugar de a dos Pero solo local Bueno, tengo 20, a ver que voy a morar Voy a aumentar el poder Límite de granadas, velocidad máxima O límite de munición ¡Vamos a ir a la superficie! ¡Vamos a ir! me perdí la arma de esta, bolida si, por eso no te dije una, porque me fijé antes de hacerlo y no tenía online, si no te hubiera dicho si, por eso no te hubiera, si, por eso no te hubiera las ciudadanas aparecen demasiado vamos a la izquierda primero esa le va directo a lo que tiene más cerca bueno, empiezo a recuperar un poco de energía ya vale, me ponía encima vale, vale muchas gracias William hoy sí te dejó papá muchas gracias viejo, ¿todo bien? no, 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 no no, 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 no no, no, no lo puedo perder acá todo en orden por acá hasta que perdí nos quedan dos continuas es la segunda pantalla después y ya se empezó a complicar sabroso ah 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 mirando el partido costado todo en orden cuando no no ah 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 le estaba diciendo a Jonah que este juego lo estoy jugando con el Game Pass de Xbox así que vos también lo tenés Fabric aquellos que sean más viejos como yo se habrán dado cuenta que el estilo de juego es como el Smash TV y Super Smash TV de Nintendo y Super Nintendo no no me quedé si no 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 uno más vamos Está muy bueno Y además está Está bien difícil Porque tiene dos niveles de dificultad Fácil o difícil Lo puse en difícil de uno ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Ah! ¡La pasé! ¡La pasé! ¡La pasé! No está satánico esto ¡Ah! ¡Mirá! ¡29! ¡Por un puntito no puedo comprar una vida! ¡Cagada! Hemos descubierto la esclusa que lleva el niño alienígena ¡Reventemos desde la fiesta! ¡Dale, gas! Vamos a ver Límite de salud Y otro más Listo Y voy a guardar eso A ver si al terminar esta pantalla Llego a los 30 Y me pongo a perder otra vida Claro, pero sin la parte de exploración Este es más centrado en acción No tenés la parte de exploración Y ver por qué camino ir Este es más lineal Metro A ver si al final Mar Y tune ¿Qué es eso? ¿Qué? Ese diamante que acabo de agarrar, en esta pantalla tengo que agarrar 3 porque tienen que ver con el jefe final, ahora cuando queremos lo van a dar Ah no, ahora viene, arriba no, ahora viene, arriba 2, 2... a la derecha 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 ¿Qué? 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 ¡Ah! Diga, tres vio. ¡Ah! Rejugado. Rejugado. ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¿Cuál tenés? ¿Tenés el Enter de Gunshot? Ese se hizo muy famoso. y es bastante difícil en la Switch salieron muchos juegos de ese género mira, a esta la tengo que agarrar tengo que mantener apretado el botón para recargarlo y lo suelto y boom ah vale ah, el Manash Park lo conozco ese está bueno los otros dos me los conozco bueno, llegamos al jefe si, es que yo lo tengo en Epic Games el Enter the Gansion lo podré jugar un día pero lo tengo bien instalado ah 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 empezó a vibrar De pedo, bludo. Estilo lo pasé. Hemos destruido el nido. He encontrado a Kree. Apenas escondida. Baluceaba algo sobre elixir. No hemos llevado tiempo para salvarlo. La quedó. El Quest of Dungeons y el D-Dungeon Club lo vengo arrastrando de la 3DS. Ah, mirá, son de 3DS. Ah, lo voy a buscar ahí, no sé. Bueno, la 3DS es gratis, viste. Ahí lo fue y lo volvió a un grupo. Ah, buena onda. ¿Cuándo vamos a hacer el tema de la cuenta de Ubisoft? El fin de pasado, colgamos. Lo podríamos hacer este fin de semana. De repente para el domingo. ¿Qué te parece? Pero entre semana hablamos. Si hacemos lo de la cuenta entre semana, sí puedo jugar el juego entre semana. ¿Te parece? Vamos a comprar una vida. Una vida y al límite de munición. El que regalaron ahora en Epic, que a mí me gusta y me gustaría streamearlo, es el Cave Story Plus. No sé si ya lo bajaste. Está desde hace 3 o 4 días para bajar en Epic. Es una mina, hay que tener cuidado. Esta pantalla es jodida. Acá voy a perder mucha vida, me parece. Esf. 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 Me cagando a tiras Yo ya le agregué a la biblioteca pero no lo bajé todavía Pero lo tengo en planes de streamear en algún momento Voy a ver si le hago un despacio Dale, me pego ese tiro Suede, una valida Vamos para abajo No, gané nada, lo dobló Ah no, sigue Ya dos de bien, está re jodida esa pantalla No, me lo río Bien Ufff Ok, vale Lo hago para la música ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oof! ¡No! ¡Ale! ¡No! 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 ¡Uff! ¡Ahí me llegó tu mensaje, William! ¡Gracias! ¡La semana lo voy a hacer! ¡No! 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 Un jefe, un depredador, boludo, está camuflado Lo maté y me mató, la puta que te parió Super Cyborg, no lo conozco ¿Qué es actual ese, Adrián? Super Cyborg, me lo marca terminado Super Cyborg, ahí lo estoy dubleando Ah, mirá, es de esta onda Ah, es un contra A ver, está en Steam 25, no me da para comprar una vida, anda a cagar A ver cuánto está en Steam ese que me dijiste Boludo, en Steam está 68 pesos Que son menos de 50 centavos de dólar Te ha regalado Repinta comprarlo ese El Reino Origins, The Crew Ah, mirá, The Crew no me gusta y no me lo borro Assassin's Creed Ah, el Príncipe de Persia me interesa Te va a pedir una revisada, muchas gracias William Yo el que juegue esa onda De contra es el Biolabs, que es muy corto Y fácil Y el otro, el Blazing Chrome Que ese ya está mucho más elaborado, está bastante copado El Blazing Chrome está en todo Está en Switch, en computadora, todo Yo esos dos los tengo en Switch Son muy lindos juegos, están entretenidos Ah, mirá, los zombies hay que matarlos dos veces Ahí Ya veo ahí Boludo, ya hay desmayeros con este Estos juegos de disparos se prestan para los desmayeros Lo que pasa No, mirá estos zombies, boludo Dos veces los tienes que matar Ah, si los paso por arriba cuando están desmayados Medito disparar después Tampas en el suelo, ahora también Pará El Blazing Chrome Conseguítelo si podés En Steam está súper barato Está muy bueno, está muy bueno, vale la pena Ah, me espaduné arriba Tengo que tener cuidado con las cosas del suelo Ah, me espaduna ¡Ah! 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 ¡Ah, no me tardaron a su bravo! ¡Vamos! ¡Qué pasa aquí! ¡Está muerto! ¡Ah! 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 ¡Tiene el horno! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy buen juego el Tragma Miguel! El de carreras. Son muy divertidos. Encima podés crear tus propias pistas. Todo está copado. Bueno, hicimos Gaby Mother, gente. Vamos a tener que arrancarlo de nuevo. ¿Lo terminaré hoy? Está... Está muy zarpado este juego, boludo. Es difícil. Está... Está muy zarpado. Vamos de nuevo. Vamos a operar con el marino ahora. A ver qué onda. Bueno. Vamos a operar. No, no. No, no. A ver qué pasa. No, no. Estoy muy picante este juego. No, no. Está muy picante este juego, eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Ugh! 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 ¡Gol! ¡Clear! ¡Ugh! ¡ーい! ¡Eyy! ¡yyyy! ¡Clear! ¡ Switch! ¡Ande! Están cagando a palos No, no puedo perder acá No, no puedo quedar acá No, mirá con el Jeff Por margen de roba, puta madre Quiero pasar las dos primeras sin perder Si no, se me va a hacer el que está abajo Que está arriba Vámonos Tengo que poder pasar las primeras sin perder Esto es nuevo Soy yo para este juego Lo que sería el nivel 1, 2 y eso El orden de las entradas Y eso como que lo genera distinto El calabozo, ¿no? Como me parece a mí Porque estos bichos aeronautos Es la primera vez que me aparecen En el primer stage We're all clear Here they come We're all clear We're all clear Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! 32 Aquí las 1 y 1 y chau Ya, no tengo que perder vías en esta pantalla ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Me apetei otro voto! ¡Me apetei una cigarrota! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Vamos! Bien, bien. Pasé las dos primeras de sentar a la luguería. Vamos a comprar una vida y chao. Nos agotamos con esto. En esta pantalla no había jefe. Era simplemente terminar todas las habitaciones. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vuta! ¡Va! Che, ¿qué onda? Yo sí lo vi, pero no vi donde decía cuándo es que sale el juego. ¿Ya tiene fecha de salida? Vale Ah, me lo perdí, así que no vio el Whatsapp Dale, me spawneé encima, en serio No más Eso Ah, le grabamos ahí Ah, le voy a ver si está en steam o qué onda Porque estaría bueno para streamear lo de ese Eso estaría muy interesante para streamear lo de ese Ah, le voy a ver Ah, le voy a ver Ah No, no Con la rodada, le he caído arriba Qué bronca Qué alentura, boludo No era para perder ahí No era para perder acá No era para perder Por fin Spide shot No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ah, piscina! ¡Mierda esto! 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 Muy picante esta pantalla loca. Concha de la lora. Nada, nunca lo vi venir. 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 Ya perdí. Toda, nunca lo vi venir. Nada, nunca lo vi venir. Nada, nunca lo vi venir. No, 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 nunca lo vi venir. No, 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 no. No, está intenso ¿No puedo con esta mierda? Vamos a ver Vamos a la soldada A ver si tengo más suerte Vamos Difícil de determinar este El enemigo ¡Suscríbete! 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 Me perdí mucho, me agita la de la pantalla anterior. ¡Vale! ¡Avigo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! Mira, chocada la maestra, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 28 Me lo gasto todo en vida, me parece. Va, va, va. Ahí. Me lo saluda al máximo. A la fuerza. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Señor! ¡Oh! ¡Uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Pierdas acá! ¡No! ¡No la vi! ¡No la vi venir! ¡No! ¡No! ¿Super última? ¡Suscríbete! 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 ¡Ponta puta de tu madre! ¡Glado! ¡Cállame si es la diferencia si no parece! ¡Suscríbete! ¡Ay, la voy a pasar ahora! ¡Oh, muchas gracias, Adrián! ¡Muchísimas gracias! ¡Glado! ¡Glado! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vibraciones! ¡Seejá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ 같은데! ¿Qué hacen? ¡Bien! 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 Se mueren mal Seguimos luchando Todavía no termino 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 No, no la vi La bala esa No tengo más continuación No tengo más continuación No tengo más continuación No tengo más continuación No, salía ¿Y qué? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por compartirlo ¿Qué haces Álvaro? ¿Todo bien? Gracias por ver el video Ah, hijo de puta No lo puedo quedar acá Lo vi, lo vi, lo estaba viendo ¿Quién le encajó un medio vierte ahí, boludo? ¿Quién fue el atrevido? Yo no Atrevido Lo estaba viendo al costado Me vi el primer tiempo, arranqué el stream Y el segundo me lo vi de costado Me vi ilimantable el partido Muy jodido Catoly lo jugó muy bien defensivamente Y el gol ese Y el gol ese en el último segundo del primer tiempo Mató Mató Bueno, vamos a ver qué hacerlo Entonces Facebook va, Libertadores En cuarto de final Y la sudamericana también Bel está jugando la sudamericana Sería como la Europa League O de sudamericana Oh, fue la mina Valeu 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 Joder Puta Están cagando a palo Están cagando a palo Face Like Coloca Copa Sí Por Facebook Podés ver gratis Varios partidos El ayudador Un Facebook Loca Ah, nunca Piso No Ay, se viene El ping Unidio Ahí ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ah, tengo que caer, ¿no? ¡Ale! ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Gracias! 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 Creo que hay algo de eso, ¿no? Hay una aplicación de Facebook que es para eso, para... para los pichuelos ¡Ah, muchachos! Hora cuarenta... no lo puedo terminar Vamos, un intento más Un intento más Vamos ¡Está muy difícil! ¡Está muy difícil! No ¡Está muy difícil! ¡Está muy difícil! Ah, y volví a agarrar el cosito ese. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 y ya me estoy en fire ahhh, me quedo en la pala Se ve muy jugado Ah, la puta que te parió Voy a arrancar de cero No pienso hacer una pasada viendo que perdiendo una vida en el segundo stage Vamos de nuevo Que cagado, yo no puedo ser tan muerto Oh, pera Ahí está, boliá Está bailando sin batería We're all clear Rescue the human We're all clear Rescue the human Un clear spread shot Rescue the human We're all clear We're all clear What's up? We're all clear We're all clear We're all clear Energie We're all clear ¡Vamos! ¡Oh, por favor! ¡Suscríbete! 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 ahhh, me pillaron al pedo ven ahí un toque ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Ah! Ah. 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 Atención a la presa. La última decisión del juego La última decisión del juego La última decisión del juego Vamos, perdón, intratalión online corte de esta labura podemos botarle ¡Quedaste fundido, boludo! Como para no quedar fundido, boludo Estuviste como 3 horas jugando Arrancate a la 9 Estuviste más de 3 horas metiéndole online Con los asiáticos, boludo, estás loco Uh, bajísimo score, boludo Un quinto ganaste Ganaste un quinto de la partida Ah, quise meter ahí, no salió Boludo, yo fui hace casi 2 horas luchando con este juego Estaba muy difícil, eh, mi Estaba muy difícil este Por encima tiene 2 dificultades ¿Fácil o difícil? En general, que es lo que jugando difícil Es el Seno Crisis Vamos Vamos ¿Qué me pego ahí? ¿Qué me pego ahí? ¿Tacú? Ah, no tengo vida Gané, gané Eso 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Un cuarto más. No, dos más. ¡Vamos! ¡Ah! 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 Listo, esta es la última Listo, esta es la última No No, como lo voy a hacer así Bronca, bludo, mirá lo que me quedaba Terminarla, la pucha ¡Vamos! 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 ¡Estoy pegando solo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Llegué con dos de vida nomás y medio jugado sin granadas es una cagada 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 creo que son 8 yo llegué hasta las 7 ese fue mi máximo no, me perdí el arma que había ahí eso, hice toda la vía es una cagada es una cagada es una cagada es una cagada se ha empezado a complicar perdí pila de vida en esta parte y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mita madre! ¡Está satánico, boludo! Agarré la energía y me pegó al toque ¡No, soy mongol! ¡No, soy mongol! ¡No, soy mongol! ¡Puta que te he parido! ¡No, boludo! ¡Ya está! ¡Ya estuvo por ahí! ¡No podemos continuar otro día! ¡A ver si sale! ¡Pero la verdad! ¡Muy difícil, gente! ¡Está muy difícil, eh! ¡Qué juego, joder! ¡Sumada! Así que nada, chicos Muchas gracias por acompañar hoy como siempre Y mañana vamos a estar de nuevo seguramente Les voy avisando en el correo del día Que sale, si sale algo y que sale Así que nada, chicos Un saludo a todos Mañana es miércoles, ¿no? Sí Con esto del feriado doble No sé ni en qué día estoy Así que les mando un saludo a todos Y nos estamos hablando En el WhatsApp Por acá Si no, nos vemos en el próximo stream Así que hasta mañana, chicos Chau, chau 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 ¡Gracias!